Olvidar este amor que tanto me hace llorar Por arte mi corazón esta condena fatal Tengo herido el corazón de tanta pena y dolor Este amor traicionero que me ha pagado muy mal Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar Olvidar este amor que tanto me hace llorar Por arte mi corazón esta condena fatal Tengo herido el corazón de tanta pena y dolor Este amor traicionero que me ha pagado muy mal Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar Música No quiero sufrir, no quiero llorar No quiero estar con pena Quiero que tu sangre con la sangre mía se mezclen en nuestras penas Quiero que tu sangre con la sangre mía se mezclen en nuestras penas Nací para ti, vivo para ti, porque eres mujer buena Nací para ti, vivo para ti, porque eres mujer buena Si muero primero, te espero en el cielo para seguirnos amando Si muero primero, te espero en el cielo para seguirnos amando Música 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 Paso los días sin tu amor, sin saber donde estarás Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más y después morir, morir Una mentira duro más que el amor que yo te di Yo te juro corazón, vivo solo para ti Me has dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío vuelve, siempre te amaré Me has dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío vuelve, siempre te amaré Música 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 Son los días sin tu amor, sin saber donde estarás Son los días sin tu amor, sin saber donde estarás Quisiera verte una vez más y después morir, morir Una mentira duro más que el amor que yo te di Yo te juro corazón, vivo solo para ti Me has dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío vuelve, siempre te amaré Me has dicho que estás sola, sola, sola Cariño mío vuelve, siempre te amaré Música Música Cerveza más cerveza me estoy tomando yo Helada y sin helar me estoy brindando yo Porque quiero olvidar y ya no recordar A una linda mujer que ya no volverá Que ya no volverá Música Me siento en una mesa, cerveza pido yo Igual que de riqueza, cerveza debe ser Porque quiero olvidar y ya no recordar A una linda mujer que ya no volverá Que ya no volverá Música Cerveza más cerveza me estoy tomando yo Helada y sin helar me estoy brindando yo Porque quiero olvidar y sin helar me estoy brindando yo Porque quiero olvidar y ya no recordar A una linda mujer que ya no volverá Que ya no volverá Música Cerveza de los bars donde voy te encuentro yo Del licor tan amargo que siempre tomo yo Porque quiero calmar esta maldita sed Tomando una cerveza Tal vez la olvidaré Tal vez la olvidaré Música 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 A mi cerveza cervecita quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Helada y sin helar A mi cerveza cervecita quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro Helada y sin helar Música 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 Gracias por ver el video